La exposición Ellas, creadoras de los siglos XX y XXI con obras de artistas como Frida Kahlo, Cindy Sherman o Marina Abramovic, hace Parada Navacerrada desde hoy martes hasta el próximo 26 de agosto donde los visitantes podrán ver las obras de artistas femeninas contemporáneas. La muestra es una mirada hacia obras de artistas femeninas que desarrollan su actividad en diferentes formatos como fotografía, pintura, escultura o vídeo en un recorrido de 24 obras que podrán ser visitadas por el público en la Casa de Cultura de Navacerrada.